Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Yo juro que hasta le daba a todo el que me pidiera Lo primero que yo haría era buscar mi mulata Sacarla a pasear en coche y después juego a la lata Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Le juro que a todos daba dinero y felicidad Si yo tuviera dinero Ay, si mi suerte cambiara Le juro que a todos daba dinero y felicidad Ay, si mi suerte cambiara Con Cadillac yo me compraba Ay, si mi suerte cambiara A Santa Claus yo me disfrazaba Ay, si mi suerte cambiara Con esos pesos yo vacilaba Ay, si mi suerte cambiara De España este building yo me compraba Ay, si mi suerte cambiara A por zorro yo me marchaba Ay, si mi suerte cambiara Con tu oliva y fuerza blanca yo me manchaba A gozar Ay, si mi suerte cambiara 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 ¡Suscríbete al canal!